Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy, pensar que es un día, un día para mí súper bonito, como todos los tantos, hace un día feísimo fuera, pero naturalmente estoy de vacaciones forfosas, como bien sabéis, pues porque sencillamente padezco de una lesión en la cual me estoy recuperando. Me estoy recuperando, pero con todo el estímulo y la energía positiva que uno tiene que tener. Bueno, ante todo tengo que decir que lamento muchísimo que una de mis suscriptoras, pues porque yo, hay un apartado que se llama Comunidad, donde yo a veces comparto vídeos, pues que tienen 4 o 5 años, y me apetezca que los veáis porque realmente no quiero hacer un vídeo sobre el mismo tema, porque yo físicamente he cambiado, yo no tengo la misma cara ahora que hace 5 años, bueno, es decir, lo rizo lo tengo un poco de loca, sé que tengo que ir a la peluquería, pero pues cuestiones que no puedo, sé que ahora mismo, mis rizos están uno para acá y otro para allá, pero es una cuestión de que lamento un montón que esa persona se haya ido, sencillamente porque yo colgué un vídeo de baile, yo colgué el vídeo de baile, ya lo dije, incluso en mi segundo canal, porque yo tengo muchísimas ganas de recuperarme, y tengo ganas de hacer, de subir la pierna hacia el lavabo, a los Young Club Bandar. Bueno, después de haberos metido este rollazo patatero, os vengo a decir un maquillaje antiarrugas. A ver, no es que os vaya a quitar las arrugas, es que os la va a disimular, porque para quitar las arrugas y para combatir las arrugas, al final de este vídeo del todo, al final, hay un montón de tarjetas en las cuales yo os doy una serie de consejos de masajes faciales, de ejercicios faciales, porque es que si no ponemos un poquito de nuestra parte, mal vamos, aparte de que yo me hago mis propias cremas. Bueno, primero y principal, antes de maquillarnos, tenéis que haceros cada mañana un masaje covido, que eso es muy facilito, porque se hace exclusivamente con agua, si queréis. ¿En qué consiste un maquillaje? Pues que te dé esta luz, esta luminosidad, esta tersura, el que no se te vean las patas de gallo ni las arrugas. Además, no es que me haya puesto votos. Consiste, primero y principal, ponerte tu crema de día, un hidratante con base de protección, etcétera, 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 que os dejaré al final como hago yo mis cremas de día y toda la historia. Pero no me voy a repetir siempre lo mismo. Así que en este caso, hay este tipo de bolitas de maquillaje, que algunas le llaman Beauty Blender, yo qué coño, sé cómo se llama. Yo le llamo bolita de maquillaje. Hay quienes lo hacen con la mano, pero con esto la verdad es que le da un puntazo. Así que yo una vez que llevo ya un rato, que me he aplicado un hidratante, sea más o menos que me he absorbido, y plas, tengo esta cara así como muy luminosa, pues yo utilizo como siempre, y no lo voy a cambiar, ni voy a probar, porque para mí es el que me va bien. Entonces, si me va bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Eso digo yo, ¿no? Si a mí me va bien un maquillaje, y va a tono con mi piel, me da igual que sea verano e invierno, porque me funciona de maravilla, y es el de Shiseido. Yo utilizo el B5, creo que es, estoy un poco así, gaga, 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 pero creo que es el B40, porque a mí es el que me va a mi tono de piel. Además que tiene un, es prácticamente, yo para mí esto, me sobran las demás cremas. Ah, ahí es donde viene, cuando tú ya te has aplicado todo esto, que has extendido bien, con la esponjita, toquecitos, para que no se vean rayotes, porque a veces las brochas de maquillaje, también lo podéis hacer con las manos, ¿eh? A mí, yo soy de las que creo, en el maquillaje hecho con las manos. Bueno, dejaremos, bueno, perdonad, que estoy teniendo que hacer aquí un pequeño corte, porque sí, como siempre, ha llamado mi madre, bueno, yo la quiero mucho, pero a veces me llama en los momentos más oportunos. En fin, a lo que vamos. Veréis, esto de, os digo porque es que, todo viene a raíz de que, una de las veces que me vino una clienta a la tienda, muy joven, yo tengo 58, ya tiene 10 años menos que yo, venía como una nena, y yo tenía mi botón de plata ahí, ¡paf! Y la niña se percató, diciendo, ¡ah! ¿Eso qué es? Tuve que decirle, pues mira cariño, es que soy youtuber. Entonces, empecé a hablar con la mamá, es clienta mía, y le dije, bueno, que qué tipo de vídeos hacía, y demás, y le di cuatro consejos. Primero, la chica era súper guapa, pero llevaba un maquillaje súper oscuro, le profundizaba, además tomaba mucho sol, y le dije, tú tomas mucho sol, fumas demasiado, y bebes poca agua. Y me dice, pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, naturalmente, ponerse ese rojo granatoso, encima, la tez ya, medio morena, medio, de alguna manera de haber pasado el verano, pues perdía encanto, perdía luminosidad, el ponerse la raya oscura por debajo del ojo, el ojo gris, con los ojos tan bonitos que tenía, le digo, cariño, o le tienes que dar un punto a los labios, o le tienes que dar un punto a los ojos, pero todo de sopetón, todo rayo y demás, lo que te hace es más mayor, y marca más las ojeras. A lo que vamos. Mirad, yo tengo esta paleta, que es de Reblon, que además sabéis que la tengo, que se me rompió, y la tuve que arreglar, hice un tutorial sobre ello, para mí esto, cuando la termine voy a comprarme la misma, y yo no voy a hacer inventos de la María Sarmiento, ¿por qué no? ¿Qué ocurre? Mirad, hay algo muy importante, yo utilizo la prebase, y la máscara de pestañas, de Deli Plus, pero, pensar, que yo, cuando empezamos a caer los párpados, lo que no podemos hacer, es en la cuenca del ojo, ponernos todos oscuros, porque lo que hace, es que nos hunde más el ojo, nos produce muchísimo más las arrugas, y nos hace, no sé, agenta. Mirad, os voy a recomendar, por ejemplo, yo en este momento, sí que las llevo, vais a cortar, pestañas, de estas que no tienen hilo, yo las corto, de tres en tres, más o menos, creo que las podéis ver, este tipo de pestañas, que no tienen, que el hilo es transparente, y las ponéis, en el extremo saliente del ojo, ¿qué hace esto? tengo además, un montón de vídeos, que lo digo, hace que el párpado, pues, disimulemos, es decir, mis pestañas son larguísimas, pero para que ya, el efecto este, de que el párpado, un poco caidito, pues no, yo lo que hago, es que le pongo aquí, dos pestañas postizas, como podéis ver, yo voy recortando, es decir, las pestañas son así, pero yo voy cortando, de dos en dos, las chiquitinas, no las utilizo, utilizo siempre las de aquí, así que, ¿por qué no? yo utilizo, una pega-pega, aquí en el extremo, y queda genial, a la hora de maquillarme, el ojo, me pongo, una base rosa, en mi caso, en mi piel, una base rosa, mate, totalmente mate, en todo el ojo, el tono rosa, a continuación, del tono rosa, veamos, os voy a decir, un truquito, el tono, oscuro, lila, por ejemplo, yo hoy, con los tonos que voy, pues me gusta, el tono lila, o este, que uno lleva más, brillitos que el otro, pero me encanta, ¿hay quien cree, que todo eso, es para el extremo, de la cuenca, no, yo me lo pongo, debajo del arco, de la ceja, porque sencillamente, yo tengo la ceja súper alta, ya me la he trabajado, lo suficiente, como para elevar mi ceja, con los ejercicios faciales, no me he hecho cirugía, para poder, y a mí me gusta, que la sombra de aquí, la costumbre de, poner, la sombra, bajo mi punto de vista, el hecho de iluminar, el arco de la ceja, con una sombra más clara, lo que quizás, acortéis, es muchísimo más, que cerréis más el ojo, pero claro, si vosotros sois muy jóvenes, está muy bien, pero si ya tenéis una edad madura, lo que siempre debéis poner, bajo mi punto de vista, es, pero muy difuminada, es decir, es no, el mar, lo que es la zona, del párpado móvil, la de aquí, con tonos claritos, tenemos que disimular las arrugas, y el párpado caído, el párpado arrugado, pero hay algo súper fundamental, cuando os vayáis a colocar, el colorete, vale, con la misma sombra de ojos, cogéis un tono rosa, y os lo aplicáis, en esta zona de aquí, no solamente, en lo, vale para las sombras de los ojos, no, si tenéis tres tonos de rosas, que son, entre mates, y brillantes, van geniales como iluminador, para qué cojones te vas, para qué gaitas te vas a comprar, un iluminador, si el que tú tienes como sombras, es una maravilla, si a vosotros os sientan mejor, con los marrones, pues trabajar con los marrones, a mí los marrones, pues como ya podéis ver, los tengo casi, casi nuevecitos, yo siempre suelo trabajar, con el lila, el fucsia, alguna vez, el color, me gusta también mucho, si hago algo de marrones, pero siempre hacer una combinación, bueno, naturalmente, todo esto, tiene sus truquitos, es decir, ¿qué importa? bueno, tenemos que resaltar, los ojos, la mirada, que es lo más importante, si tienes unos labios muy bonitos, y muy brillantes, pues está muy bien, la verdad, que te pongas de vez en cuando, cuando vas a salir, fijaros que además yo, en el tema de sombras de ojos, utilizo estas dos, las que vienen con la propia paleta, que la guardo aquí, y las demás, pues también, las del colorete y eso, pero como norma, yo mi única y exclusiva paleta, y tengo una caja entera, que ahora con la mudanza, voy a regalar un montón, porque están impecables, y yo, no son colores que me vayan, pero tenemos una cosa, mirad, el colorete, yo utilizo el de blanco, este así, normalmente podéis utilizar, siempre que vaya acorde, a vuestro tono de piel, porque a mí me quedan bien, los rosas, como es este tipo así, de este, esto dura un montón, es que lo anuncio, siempre que os hablo de él, os hablo del mismo, es que no cambio, veis, de al momento, es este aquí, va como, se mezcla, y si queréis, que salga un poco más oscuro, lo mezcláis, y si queréis, el tono únicamente rosa, es una maravilla, bueno, yo es que no lo cambio, para mí es el tono, si me va bien un tono, para que voy a cambiar, o sea, a mí los marrones, chocolatados, aparte otra cosa, yo no me hago ni conturni, ni gaitos, pero luego hay un truquito, veréis, el labial, el perfilar los labios, muy finamente, pero cuando os digo muy finamente, es muy finamente, hay que trabajar, sobre todo, si tenéis algún tipo así, de este tipo de, no hace falta que compréis, ni marcas, ni gaitas, este tipo de, ¿lo veis? de rosa brillante, tipo gloss, o algo así, que ya lo usaba, Mary Lee Monroe, cogéis, nada, o la puntita de un pincel, o algo, y os lo ponéis aquí, en el extremo, o sea, en el huequecito del ojo, veréis, qué maravilla, os da muchísima luz, siempre utilizar, para los labiales, colores, que disimulen, sobre todo, que os den luz, y a mí se me ha acabado la luz, porque este móvil se calienta, pero yo creo, que he hecho un vídeo ya muy largo, pues yo utilizo, muchas veces, este rosa, de base, de base, el brillo, y luego este, que aparte que me hidrata, me encanta, así que yo creo, que os he hecho, un maquillaje, rejuvenecedor, antiarrugas, ponerlo en práctica, y decirme, qué tal os ha ido, por cierto, el truco de las pestañas, en la salida del ojo, queda así, lo veis, yo no siempre lo utilizo, para ocasiones, utilizarlo, una cosa, tiene que ser del mismo largo, de la última pestaña vuestra, no se os vaya la pinza, un besito muy grande, no siempre lo utiliza, y,